Hola, buenos días. Hoy es 11 de abril, queridos amigos. Hoy es un día que amanecí muy bien, dándole gracias a Dios y tratando de reflexionar por todos los sucesos del mundo. Deseo amigos y amigas que ustedes estén bien dentro de lo relativo, porque todos estamos muy tristes con los acontecimientos del mundo. Así que estemos muy unidos de Dios y mañana que es la Pascua, que es el día más importante, el domingo de Pascua, seamos muy felices porque sabemos que Cristo va a estar con nosotros y Cristo no nos va a desamparar nunca, porque somos hijos muy queridos de Él. Tenemos que ponernos a la voluntad de Él, tener mucha fe, ayudarnos unos con otros, darnos amor unos con otros, que es lo principal. Reflexionemos esto de hoy, sepan que los amo, siempre los amaré. Un saludo muy especial a mis nietos, bisnietos, hijos, hermanos, tíos, en fin, sobrinos, y mis amigos, seres queridos, que los amo con todo mi corazón. Besitos, saludos, chao.